Hoy os traigo una receta súper fácil, calabacines en vinagre, los llamados boquerones en vinagre veganos. Voy a utilizar cuatro calabacines. Empezaremos quitándoles la piel. Una receta muy sana, que te hará no echar de menos el sabor del boquerón. Ahora con un pelapapas, cortaremos en tiras finas el calabacín. Personalmente, me gusta cortarla a tiras muy finas para que se impregne de todo el sabor. Una vez tengas todos los calabacines cortados en tiras, pondremos en un recipiente un vaso de vinagre, en este caso vinagre de manzana. Por cada vaso de vinagre, pondremos dos vasos de agua. Llega la hora de poner las tiras de calabacín en el vinagre, y seguidamente, le ponemos sal al gusto. Removemos muy bien. Ahora toca dejarlo reposar durante cinco horas. Una vez pasado ese tiempo, retiramos todo el vinagre. ¡Gracias! 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 Toca picar cuatro dientes de ajo. Seguidamente picamos perejil fresco. Ponemos el ajo y el perejil picado a los calabacines ya escurridos y movemos bien. A continuación añadimos aceite de oliva virgen extra. Ya nos vamos acercando al final, mezclamos bien el resultado y dejaremos reposar para que se impregnen todos los sabores. El resultado te sorprenderá, espero que te gusten tanto como a mí y que disfrutes de este sabor tan intenso. Gracias por ver el video, si te ha gustado, no olvides dar un like, suscribirte y activar la campanita. Muchas gracias y hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!